En Latinoamérica existen retos que parecen insuperables. Ojalá la solución fuese repartir recursos. Pero lamentablemente, no lo es. Entonces, ¿cómo hacemos? Imagina una América Latina donde todos unimos nuestros talentos para alcanzar lo que de manera individual no hemos podido lograr. En CAF, promovemos la transformación productiva de la región con una perspectiva integral, estimulando relaciones y acompañando los proyectos de inversión con programas de desarrollo social sostenible. En CAF, somos hacedores de oportunidades. En CAF, facilitamos el trabajo en equipo entre la empresa privada, ONGs, gobierno y, por supuesto, la comunidad. Y juntos creamos una sociedad que mejora continuamente. Imagina una América Latina donde la gente adquiere conocimientos y desarrolla habilidades que les permiten obtener mejores resultados. En CAF, invertimos para influir positivamente en la formación integral de niños y jóvenes, educar para la productividad y promover el uso responsable de los recursos para mantener una relación de balance con la naturaleza. Pensando siempre en brindar oportunidades para que todos los miembros de la comunidad participen sumando valor y generando mejores condiciones de vida. Así, impulsamos un crecimiento que antes lucía imposible, donde toda la comunidad está dispuesta a colaborar. Transformando a Latinoamérica en una región genuina de inclusión y equidad social, lista para la construcción de un futuro mejor. Esto es desarrollo. Esto es CAF. ¡Gracias!